El viernes anterior se llevó a cabo la primera campaña de recolección de envases de vidrios organizada por la Oficina de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Pérez Celedón. Se recaudaron 2.152 kilos, por lo que la respuesta a la población nuevamente fue positiva. Por cada 3 kilos de botellas de vidrio le dieron un vaso. Los envases debían llevarse limpios, secos y también sin tapas. Estamos recibiendo envases de vidrio, tarritos de gerber, tarritos o vasos de encurtidos, todo lo que sea envase. No recibimos ni vidrio plano, ni vidrio de parabrisas, lo que es celosias y eso nada estamos recibiendo. Si por buena suerte o por mala suerte nos traen botellas quebradas, que vengan clasificadas por color. No vamos a estar recibiendo botellas quebradas, donde vengan botellas transparentes, botellas verdes, botellas café, todas revueltas no se van a recibir. Estas campañas continúan en este año. Se esperan hacer unas 14 en los diferentes distritos para que la población lo tenga presente. Y que se da el servicio de recolección de todos los días o en los hogares cada 15 días y todavía hay un montón de vidrio. Sí le hemos estado pidiendo a la gente que viene, digamos, con el caso de hoy, que sigan separando los residuos, que los sigan llevando al centro de acopio, a la misma municipalidad, los va a seguir recogiendo, que guarden todas las tapitas plásticas, porque ahora el día del reciclaje vamos a hacer una actividad en nuestra campaña de reciclaje y vamos a estar recibiendo tapitas plásticas para lo que es el programa Donatapa, ¿verdad? Y vamos a hacer también un canje por esas tapitas. Entonces, todo lo que son tapitas de envases, que por favor las guarden. Tapitas plásticas, ¿verdad? No de otro tipo de material. Las siguientes dos campañas serán en Rivas el 20 de marzo en las instalaciones de la Asada y el 21 de abril en el Salón Comunal de San Ramón Sur.